¡SELVOS A TODOS IRACUNDOS! Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends, el PBE, y continuamos con los cambios de la mid-season, los cambios de mitad de temporada. Tengo que deciros que hoy va a haber dos vídeos, va a haber uno de Belkoth, que es el que estáis viendo ahora mismo, y otro de Brantz. Los he dejado para el final porque considero que de los seis personajes principales que cambian, los seis magos inmóviles que van a cambiar y tal, tanto Belkoth como Brantz son los que menos van a cambiar. Les cambian un par de cosillas y ya está, con lo que sus vídeos van a ser más cortos de lo que deberían ser y tal. Así que he decidido dejarlos para el mismo día, a los dos. Pobrecillos, ya digo, no les cambian casi nada. Pero bueno, algunos de los cambios son interesantes, digámoslo así. También tengo que pediros disculpas, bueno, disculpas entre comillas, digamos, porque durante toda esta semana solamente ha habido y solamente va a haber vídeos de la mid-season y vídeos de Urf. Esto es así porque bueno, la mid-season se acerca, va a salir creo que el martes, o debería salir este martes. Así que tenemos poquito tiempo para verlos, cambios en el PBE. Y los vídeos de Urf es porque tengo bastantes, la verdad. Solamente hice un directo el domingo, pero fueron bastantes partidas y muy buenas. La verdad es que me reí bastante. Así que esta semana solamente va a haber esos vídeos. Ya digo, no va a haber ningún vídeo normal, ningún arranque, ni nada. Solamente vídeos de Urf, ya digo, y del PBE, de la mid-season. Y bueno, vamos a hablar de Belkoth, que es lo que supongo queréis escuchar. ¿Qué le han cambiado a Belkoth? Le han cambiado una cosilla de la Q. Bueno, de hecho, dos cosillas de la Q. Que bueno, cosillas pequeñitas y tal. Le han metido una nueva pasiva al Ultimate que afecta a la pasiva global de Belkoth. Y la pasiva global también la han cambiado un poquito y tal. En general, eso. Es lo que le han hecho. Bueno, vamos a ir hablando de la pasiva de Belkoth. La de construcción. Si me dejan los minions otra vez, igual. Igual que en el vídeo anterior. En fin, se ponen en el medio y te quitan el cartelito. La pasiva de Belkoth. La de construcción orgánica esta. Bueno, como sabéis, Belkoth cuando hace daño con tres habilidades. Bueno, mejor dicho, cuando hace tres veces daño con alguna habilidad, la que sea y tal. Deja una marca, que es la de construcción orgánica. Y cuando esta marca llega a tres, son pequeños triangulitos. Cuando llega a estos tres pequeños triangulitos, la marca explota y hace daño verdadero a los enemigos. Bueno, hay que hablar un par de cosillas de esta pasiva. Primero, antes escalaba con el nivel y también tenía un daño base. Ahora tiene un daño base, escala con el nivel y también escala con el AP de Belkoth, con lo que mete más. Eso es muy interesante. La verdad. Porque el hecho de que hayan pasado parte del daño de Belkoth a la pasiva es algo que a mí me gusta, personalmente. Vamos a hablar también de la Q, pero primero voy a enseñaros la pasiva y para eso es mejor lo W. Lo podéis ver en los minions. No hace falta ni que de Irelia. Digo, lo podéis ver en los minions. Vamos a esperar a que cargue un poco lo W. Y vemos la explosión del daño verdadero. Es exactamente igual que antes. Pero en ese sentido no ha cambiado nada. Lo único que mete más. Antes creo que era 25 más 8 por nivel, creo. Y ahora es... No, antes era 25 más 10 por nivel. Y ahora es 25 más 8 por nivel más el 25% de la AP, creo. Me parece, ya digo. A ver, vamos a verlo con los minions. Ya digo, la imagen no ha cambiado nada. Dos marcas. Y tres. Q un y flota. Y ya está. Y salta la marca. Igual. La Q. ¿Qué le han cambiado a la Q? Bien. La Q... Primero voy a lanzarla. Que es la bola esta. Que se lanza y explota. Es exactamente igual. Sí, en esto no han cambiado nada. Pero le han añadido dos cositas. Y es que cuando matáis a una criatura con la Q se os devuelve el 50% del mana gastado. Esto significa que si matáis a dos minions a la vez debería ser gratis la habilidad. Creo. Si lo entiendo bien. O igual no puede afectar a dos a la vez. No lo sé. Sinceramente. Eso no lo he comprobado. Pero vamos. Si matamos a algún minion y Irelia no se pone en medio. Gracias, Irelia. Sí, acírate. Gracias. Nos devuelve el 50% del mana. Que tampoco es que gasté mucho mana a la Q. Pero bueno, en fin. Ese es uno de los cambios. Y el otro parece una chorrada pero es muy importante. Y es que cuando lanzamos la Q de Belkoth ¿Veis que sale aquí una especie de marca? Una pequeña marquita que es el indicador del rango máximo de la Q. Esto indica hasta dónde puede llegar. La podemos reactivar antes para hacerla explotar. Si queremos y tal. Pero indica hasta dónde va a llegar esa marquita. Esta marquita hasta ahora la veía todo el mundo. La veían todos los aliados, todos los enemigos y tal. A partir de ahora solamente la va a ver Belkoth. Ya digo, parece una gilipollez pero es muy importante. Porque si no puedes ver la marca de Belkoth y si no sabes exactamente hasta dónde va a llegar la Q es mucho más difícil esquivarla. Eh, no seas pesada. Se me tira encima porque sí, el bot. Qué agresivo. En fin. Como digo, ahora la marca esta solamente la va a ver Belkoth así que los enemigos no pueden saber exactamente hasta dónde va a llegar la Q. Antes ya digo, según estaba lanzando Belkoth la Q así veías la marquita, sabías que solamente iba a llegar hasta aquí te ponías aquí y ya está. Ya la habías esquivado. Era muy simple esquivar esa habilidad. Demasiado simple. Así que le han cambiado eso. Le digo, parece un cambio súper chorra. De hecho es un cambio muy pequeñito pero hace que cambie bastante el asunto. Hace que podamos dar bastante mejor las bus. Ya lo vais a comprobar cuando salga el personaje. Le digo, un cambio significante pero que cambia muchas cosas. Bueno, la W como habéis estado viendo pues es exactamente igual. Lo único que le han bajado los ratios ahora hacen menos daño. La E lo mismo. Exactamente igual pero también le han bajado los ratios. Hacen menos daño. Tengo que decir que la E en un principio esto, bueno, es una información un poco así pero la E en un principio iba a ser otra habilidad totalmente distinta. Iba a ser una especie como de bola de energía que te seguía el ratón y demás. Pero al final eso no lo metieron. No me preguntéis por qué. No llegaron a meterla en el PBE. Pero el primer momento de la página de la midseason sí que hablaban de esa habilidad. De hecho ya se comentó cosas sobre esa habilidad hace mucho tiempo, hace unas cuantas semanas y tal. Pero no llegaron a meterla. Ya digo, nunca apareció en el PBE. Al menos que yo sepa. Así que, no sé, se echaron hacia atrás en el último momento. Yo qué sé. Ya digo, Rito es muy de hacer eso a veces. Porque sí, si consideran que una habilidad es, digamos, demasiado innovadora o que no le encaja al personaje o lo que sea, pues directamente la quitan y a tomar por culo. O sea, no tienen ningún miramiento en ese sentido. La quitamos y se acabó. Y dejamos la que estaba. Que bueno, eso hace que el kit de Belcott sea muy como era antes. Ya digo, o sea, tanto la W como la E son lo mismo ahora. O sea, hacen menos daño. Es lo único. Pero como parte del daño se ha cambiado a la pasiva, porque ahora la pasiva escala con el AP, pues en parte se compensa. Y también se compensa con la nueva pasiva del Ultimate. Vamos a activar el Ultimate. Vamos a subir a nivel 6. Vamos. ¡Qué pesada eres! Toma, una bola de regalo. Toma. Toma, daño de regalo. Para base, cansina. Me tira cuchillas porque sí, no me sé. Estos vídeos van a ser súper cortos, no llegan a menos 10 minutos, supongo, este vídeo. Pero bueno. Bien, ya tenemos el Ultimate. El Ultimate es igual que el de antes, exactamente igual. Bueno, de hecho, tiene un poco menos de daño base, pero tiene mayor escalado. Ahora escala con el 100% de la AP. Antes era el 80%. Y eso también se va a notar bastante. Sí. Pero lo interesante es la nueva pasiva. Y es que, a partir de ahora, cuando le metamos las tres marcas de la pasiva normal a un enemigo, aparte de hacerle el daño verdadero y tal, cuando la pasiva explote, lo dejamos en un estado que se llama algo así como investigado. Que dura 7 segundos. Es una especie como de circulito que sale del enemigo. A ver si vuelve Irelia. Quiero enseñaroslo. Irelia, vuelve. No era en serio lo de que te fueras. Te quiero. Vuelve. Ya está aquí, vale. Vamos a meterle la masiva o que se me va a camar. En serio. No me escribes. ¿Veis este círculo? Eso significa que Irelia tiene lo de investigado y tal, que dura 7 segundos. Está siendo investigada. Que le investigamos, no sé. Yo qué sé. En fin. Ahí no me meto. Yo digo porque... ¿Me entendéis, verdad? O sea, Belko, Celenta y tal. Ahí no me meto, ya digo. En fin. Que estarán investigando Irelia. Mientras tenga la masiva de investigado esta, vamos a volver a metérsela. Mientras tenga este círculo, el daño del ultimate es daño verdadero. Sí. O sea, pasa de ser daño mágico a ser daño verdadero. A los enemigos que tengan eso. Eso es muy... ¿Me entendéis, verdad? O sea, suena un poco cheto, sobre todo teniendo en cuenta que con la W podéis meterle lo de investigado a varios a la vez. De hecho, ahora la W va a ser una habilidad bastante más importante. Hasta ahora la W era una habilidad que solamente se usaba para limpiar línea. O sea, para matar a los minions en la línea y ya está, como estoy haciendo ahora. O sea, lo haces así. De hecho, te podías subir incluso otro puntito y haces así, pum, y vas matando a los minions y ya está. Para limpiar. Para pusear rápido. Es para lo que se usaba la W. Para atacar pocas veces. Normalmente se atacaba con la Q, tú ne vas con la E, etc. En fin. Normalmente, de hecho, lo que sueles hacer con Belkoth es meter la Q. Lo primero de todo porque ralentiza un cojón un 70%. Cuando el enemigo está ralentizado no puede escapar de la E porque es mucho más difícil con lo que metéis la E y luego le metéis el ulti en la cara. Básicamente es lo que se hacía antes con Belkoth y tal. Esto va a cambiar un poco porque ahora el ultimate también tengo que deciros que ya no aplica la pasiva. El ultimate no aplica cargas de daño verdadero de la deconstrucción. Lo que significa que si Irelia tiene dos cargas y le meto el ulti no le voy a aplicar una tercera carga con el ulti a pesar de que le estoy haciendo daño mágico a una habilidad. Es la única habilidad que no aplica. Pero mientras tenga este circulito si le tiro el ulti es daño verdadero. El 500 más 40 ese es daño verdadero en vez de daño mágico y es muy... Es una cantidad enorme de daño estamos hablando de que Belkoth con esta habilidad puede llegar a meter yo que sé o sea 1500 fácil o sea porque más adelante creo que en el tercer nivel de esta habilidad tiene un daño base de 1000 si no estoy confundido del todo puedo comprobarlo a ver dadme un segundito pero me parece que es un daño base de 1000 no 950 vaya me he confundido por 50 950 más un escalado del 100% del AP con un AP como es Belkoth y tal podemos llegar a 500 de AP cosas así fácil con lo que ya digo estamos hablando de hostias de 1450 de daño verdadero eso no lo mete ni Darius o sea yo no digo nada y encima puede metérselo a varios a la vez porque el rayo atraviesa todo lo que pilla o sea en una team fight como le metamos lo de investigado a todos y tiremos el ulti igual reventamos nosotros al equipo contrario y nos hacemos una penta o sea vale sabéis es como le han quitado daño a todo lo demás ya digo la W hace menos daño la E hace menos daño tal pero de repente meten esto y me hace gracia porque a otros magos les han hecho justo lo contrario otros magos que dependían mucho de una habilidad en concreto para hacer daño y tal pues les han quitado parte de ese daño en una habilidad y se lo han añadido a otras y a este le han hecho justo lo contrario porque sí voy a tomar por culo ¿sabéis? o sea le digo me sorprende que justo le hayan hecho lo contrario en vez de tener cuatro habilidades que hacen bastante daño tiene dos habilidades que hacen un poquito de daño y luego tiene el ultimate que hace una burrada porque sí o sea vamos a esperar que Irelia se cure que se vaya a base que vuelva curada y a ver si podemos ver todo el ultimate voy a pillar algo de AP que tenemos dos mil a ver cuánto le podemos meter porque el escalado también es fino es el cien por cien o sea es una puta pasada Rito o sea vamos a meter esto por ejemplo y esto por ejemplo yo qué sé por meternos AP y ahora ya mete seiscientos veinte por qué no seiscientos veinte de daño verdadero en nivel nueve con nada de AP vale como veis también la pasiva mete más como digo debería ser es veinticinco más ocho por nivel de acuerdo o sea que debería ser veinticinco más setenta y dos que son a ver matemáticas noventa y siete ¿no? sí noventa y siete si lo pone ahí de hecho pero ahora pone noventa y siete más cuarenta y ocho con lo que ya digo es más le han añadido parte del daño que tenían la W y la E a la pasiva normal y a la pasiva del ultimate digamos en fin se han haciendo un personaje bastante como de combo digamos no sé le molará eso a Rito y ya y ya está seiscientos veinte de daño verdadero habéis visto el daño en blanco seiscientos veinte de daño verdadero es normal sí está bien ok no decimos nada ¿verdad Rito? súper normal sin AP casi está bien le digo diréis igual no es tanto alguno de vosotros quizá piensa igual no es tanto ya pero es que es a todo lo que pilles en el área o sea no es al primero que pilla y tal sino a todo lo que esté en el rayo eso es muy vale sí los enemigos se tienen que quedar en el rayo mientras dura o sea que dura bastante en realidad son dos segundos y medio pone ¿no? sí dos segundos y medio y no se van a quedar ese tiempo en el rayo a pesar de que se ralentizan con el ulti y tal pero bueno me entendéis pero aún así o sea como estén estuneados por lo que sea por la habilidad de otro y demás y se tengan que comer toda la ulti entera van a fliparlo bastante o sea que toma toma que daño te hago estuneame si te apetece me da igual me la pela maldita cuánto aguanta Irelia yo voy a saber he hecho resistencias o algo ¿contra qué? ¿contra el daño verdadero? ninguna en fin y estos son los cambios de Belkoth como he dicho iban a ser cortitos muy muy cortitos en fin ¿qué queréis que os diga? esto es Belkoth el nuevo Belkoth yo digo han cambiado parte del daño que tenía la W y la E y las han pasado la pasiva normal y la pasiva del ultimate el daño verdadero y la Q más o menos se queda igual exceptuando ya digo los dos cambios que he dicho que recuperas mana cuando matas a una unidad el 50% y que los enemigos no pueden ver la marquita con lo que va a ser más difícil de esquivar este es el nuevo Belkoth ya digo me hubiera gustado que hubieran metido la otra E la otra E se supone que ya digo era una especie como de bola de energía que te seguía el ratón super raro y podías como controlarla si el enemigo estaba aquí pues le ibas persiguiendo con el ratón y ya está y mientras te tenías que quedar quieto con el personaje no sé una cosa muy rara que ya digo o sea el concepto se supone que era ese se mostró en algún sitio creo recordar pero no llegó a tocar el bebé lástima hubiera tenido gracia en fin pues como digo esto es todo queridos y acundos ya me dejaréis lo que opináis en los comentarios y tal que opináis de ser Wobelkov yo que sé no le han cambiado lo suficiente como digo es como Brantz Brantz también lo veremos hoy como he dicho que ahora también le han cambiado básicamente una cosa y ya está con lo que me sorprende que les metan dentro de los magos principales del cambio porque hay otros personajes que supuestamente les han cambiado menos y en realidad se han cambiado más no digo nada pero bueno en fin yo que sé pero como digo me dejaréis los comentarios si queréis sobre qué opináis sobre este nuevo Belkov nuevo entre comillas me vendéis porque con el cambio me lo han hecho es nuevo entre comillas buena no le meto lo suficiente pero es daño verdadero por eso que importa y como digo esto es todo queridos y acundos sin más nada a disfrutar dale a like si te ha gustado el vídeo o suscríbete a mi canal y si quieres puedes compartirlo o simplemente mandarme a cagar